Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de Costa Rica. Si estás en proceso de ingreso a la UCR, esta información es para vos. Bueno, ya gané el examen de admisión, pero ¿ahora qué sigue? Tienes la opción de solicitar beca de ayuda socioeconómica en caso de que tu condición lo amerite. Para solicitarla, puedes hacerlo en la página becas.ucr.ac.cr. Llena todos los datos que se te solicitan y al terminar, indica el lugar donde asistirás a la cita de entrega de documentos. El sistema automáticamente te brindará la cita. Según la categoría de beca que te asignen, tendrás un porcentaje de exoneración en el pago de tu matrícula. También podrás tener acceso a servicios de residencia estudiantil si sos de largo, alimentación, préstamos de libros, transportes o reubicación geográfica y gastos médicos, entre otros. Si te asignan beca 11, tienes que cumplir horas beca y los CASE tienen un proyecto especial para vos. Para garantizar que tu ingreso a la UCR sea un éxito, se organizan las siguientes actividades. Examen diagnóstico de matemática y talleres de nivelación para superar debilidades en esta materia. Si solicitaste adecuación para el examen de admisión, debes asistir a la sesión informativa sobre la aplicación de adecuaciones en cursos universitarios. Sesiones de información sobre la matrícula web que ofrece la Oficina de Registro e Información. Todas estas fechas las puedes encontrar en la página ori.ucr.ac.cr Y obvio, no se te olvide realizar la matrícula mediante el sistema e-matrícula en la página e-matrícula.ucr.ac.cr Una vez dentro de la U, no perdás la oportunidad de formar parte de las jornadas de inducción para estudiantes de primer ingreso, porque es el toque final para que te sientas parte de la U e informado de informar. La U te da todas las posibilidades para estudiar, cultivar el arte y desarrollar tu futuro. Si te interesa entrar a la U, no perdás la oportunidad, intentalo y forma parte de ella. Durante tus trámites de ingreso a la UCR puedes accesar a más información en la página orientacion.ucr.ac.cr o llamando a los teléfonos 2511-6388 y 2511-6389. ¡Gracias! ¡Gracias!